Hola, me llamo Samela Regoces Gil, vivo aquí en la cabaña Gotsegi, ustedes pueden venir a conocer aquí, pueden conocer la lana, la lana del fique, la artesanía, pueden conocer a mi mamá, a mis hermanas que están allá, y pueden conocer al mamá José Miguel, pueden ir a la cascada, les darán alimento, hospedaje, y aquí los espera. Te invito a visitar Gotsegi, el pueblo de la comunidad Huibo, ubicado en una de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con ellos puedes compartir acerca de sus culturas y sus tradiciones, de ejemplo lo que significa el poporo para los hombres y el tejido para las mujeres. Durante la visita guiada por el recuerdo indígena Gotsegi, tendremos la oportunidad de disfrutar de un refrescante baño en las frías aguas de la cascada Matuna, un recurso natural protegido por nuestros hermanos indígenas huigua, quienes hoy los invitan a que vengan y exploren esos lugares naturalmente mágicos, ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.